Hoy amanecí con gana, de tomarme una cerveza Con una linda chica, que da vuelta en mi cabeza Hoy amanecí con gana, de callar al criticón Que se mete en vida ajena, pa' ello va esta canción Voy a beber, y que digan lo que digan Si yo bebo y fumo eso, a nadie le importa, cada quien viva su vida Si tomo ron, es porque a mí me gusta No entiendo por qué le brilla y la rabia No entiendo por qué le disculpa 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 No entiendo por qué le disculpa